La palabra de Adolfo Castañón, gran conocedor y estudioso de la obra de este primer ensayista a quien le seguimos preguntando permanentemente por el sentido del ensayo. La conferencia que presentará Adolfo Castañón se titula En busca de Montaigne, historia de un libro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, a Dios que nos dejó llegar, a Montaigne que nos reúne, a Liliana Weinberg que ha hecho posible este coloquio, a la Universidad Nacional y a Liliana de nuevo por su insistencia en que hablara precisamente de esto, porque yo le proponía otros temas. Uno de los temas que no le propuse cuando intercambiamos correos porque sé que ella no iba a ser, cómo llamarlo, no iba a ser, no iba a estar dispuesta a eso, era hablar de Liliana Weinberg y el ensayo. Y aquí, como parte, digamos, de esta introducción, no una conferencia, porque yo no doy conferencia, soy, en todo caso puedo dar una charla escrita. Quisiera decir que, además de agradecer a Liliana el estar aquí ahora, también le agradezco como lector la tenacidad que ha tenido a lo largo de los años para ir estudiando en su forma, en su historia, en sus procesos, en sus autores, desde América Latina, desde Pedro Enrique Sureña, desde José Carlos Mariátegui, desde Alfonso Reyes, desde Borges, el tema del ensayo. Y yo creo que, sin duda, el recapitular los avatares del ensayo en el siglo XXI, en el siglo XX, desde aquí, no es fácil hacerlo sin tener en cuenta la figura, el quehacer de nuestra querida y admirada amiga Liliana Weinberg, no porque esté aquí, pero también porque está aquí. No me dio tiempo, si hubiera sabido que íbamos a salir un poquito, llegar un poquito más tarde, de traer el montón de libros de Liliana, para hacer un poco la demostración en vivo de esto, y ojalá que en un momento posterior haya la oportunidad de hacer esta recapitulación, pero no quería yo, digamos, entrar en el tema sin dar esta salutación y agradecimiento. Si no hubiera sido por esta obsesión de Liliana cuando el ensayo, no, este coloquio no estaría aquí. A ella nadie le pidió que inventara esta asamblea cosmopolita llamada Congreso Internacional. Es ella la que en su partitura interior ha dicho, ah, es que ahora me falta poner juntos a estos personajes, Rafael Rojas, Gustavo Guerrero, Miguel Gómez, yo, Víctor Barrera, ella misma, Miguel Gómez, para dar cuenta del estado del ensayo en el mundo contemporáneo. Me falta, entonces tengo que hacerlo. Esa es una, digamos, demostración de que ella tiene una especie de horizonte, de mapa que va llenando poco a poco, y en el cual creo que es importante, es pertinente decir, hoy día 27 de, 28 de octubre, que estamos en medio del camino del ensayo. Gracias a Liliana Weimberg. Bueno, ya. Precisiones. Esto de gastrónomo que dice Liliana, que aclare. Tengo, soy autor de un libro de cocina que se llama Grano de sal y otros cristales, que no es un recetario, sino que es un acopio de ensayos sobre el tema de la gastronomía, y sí, trae unos recetarios, el recetario de mis bisabuelos Juan E. Morán y Jovita Montenegro de 1883 en Jalisco, que es un recetario que habla de lo que comían en México las personas a finales del siglo XIX, o sea, habla del estado de la lengua en su otra acepción, y resulta que ese estado de la lengua de lo que comían esas personas no tiene nada que ver con la cocina mexicana, tiene que ver con la cocina criolla, con la cocina de la ecumene hispánica, con los cocidos, con los estofados, con las salsas, y estas invenciones de las cocinas locales contemporáneas a partir de la revolución mexicana, la mexicana, creo que esos la ya no esconden esa otra unidad profunda de la lengua, de la lengua gustosa, de la lengua amateur, y bueno, entonces, me ha interesado en el libro de la cocina, y tengo ese otro libro que se llama Grano de Sal y otros cristales, y eso también da cuenta de otra vertiente, porque finalmente estoy haciendo una especie como de autorretrato y le agradezco a Liliana que lo haya propiciado en esta ocasión, en el proyecto Castañón, digamos, hay un modelo, hay varios modelos, y uno de los modelos es Alfonso Reyes, y Alfonso Reyes escribió dos, tres libros importantes de cosas de gastronomía, Memorias de Cocina y Bodega, Minuta, y diversos textos. Los otros modelos pues son Montaigne, Octavio Paz, Steiner, y un personaje al que he traducido y que no puse en mi currículo, no es culpa de Liliana, es Apol Riquet, que creo que es una figura muy importante en la articulación del pensamiento contemporáneo porque él es una especie de gran antena de la filosofía que va traduciendo, digiriendo y poniendo en un solo cauce a distintos momentos del pensar filosófico desde Freud, Heidegger, Husserl, Jaspers, etcétera, y en ese contexto debo decir con honestidad que en ese contexto de Paul Riquet, Montaigne queda un poco de lado porque Montaigne está más del lado de la literatura o más del lado no de la literatura, está más del lado de la sabiduría y de la literatura que de la filosofía propiamente dicha y creo que ese tema de decir que Montaigne está en el espacio de la sabiduría más que en el de la filosofía filosófica sistemática aunque también lo está y en el de la literatura pues es importante. El libro que me invita a razonar o hacer su historia, su historiografía Liliana se titula En busca de Montaigne historia de un libro y es un libro que me ha acompañado durante mucho tiempo y que ha sido importante para mí hacerlo, escribirlo y compartirlo. También en este capítulo debo decir que en el tomo 24 de las obras completas de Alfonso Reyes donde están alojadas las memorias está un libro que se llama Historia documental de mis libros y creo que una forma de autobiografía probable Liliana para cuando hagas tus memorias es hacer la historia documental de tus libros. Entonces bueno pues esta es una pequeña contribución a esa historia documental y me voy a dar lectura a estas páginas que escribí que no por el hecho de estar escritas son menos improvisadas. Si hubiera sabido hubiéramos puesto ilustraciones pero ni modo porque el libro está bastante ilustrado y de hecho forma parte de su proyecto tener imágenes pero bueno Michel de Montaigne fue llegando desde lejos casi sin ser sentido primero formó parte de una nube donde su nombre convivía con los de Maquiavelo Marsilio Ficino Dante Sabonarola Cellini Leonardo no es que yo fuese un niño erudito y estudioso un nerd dirían ahora y si lo era en parte pero yo no me sentía así era que esos nombres estaban en el ambiente de aquella casa donde mi padre Jesús Castañón Rodríguez convivía con esos nombres y obras su vocación de lector y de maestro lo había llevado a interesarse en las figuras del renacimiento desde su juventud por cierto don Jesús fue discípulo de Mario de la Cueva el señor que le da nombre al auditorio del piso 14 el primer coordinador de humanidades lo había llevado a interesarse en las figuras del renacimiento desde su juventud y más tarde en la historia de las ideas tenía en su biblioteca que ahora está alojada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas una respetable colección de obras de y sobre Nicolo Machiavelli de más de medio centenar de títulos incluida una de las primeras ediciones de las obras completas de Maquiavelo hecha en Boloña entre 1772 y 1777 y algunos libros venerables como por ejemplo las cartas de Marsilio Ficchino según creo recordar pues el acervo lo dimos como ya dije mi hermano y yo al Instituto de Investigaciones Jurídicas al fallecer él durante el eclipse total de sol de 1991 don Jesús llegó incluso a escribir un opúsculo sobre Francesco Patrici un antimaquiavilista del siglo XVII sobre el cual ha escrito también un estudioso del renacimiento Paul Oscar Christeler en su libro Ocho filósofos del renacimiento publicado por el Fondo de Cultura Económica el licenciado Castañón como lo llamaba mi madre cuando se impacientaba se llegó a enamorar de aquella época por sí mismo pero también por la lectura de Jakob Burkhardt y seguramente pero seguramente su pasión se intensificó por el influjo del historiador norteamericano de origen alemán Ralph Rader 1890-1969 que vivió en México y escribió amplias biografías de Benito Juárez y Porfirio Díaz hacia el México y Porfirio Díaz a Rader lo hicieron conocido y aún le dieron cierta fama dos libros Men of Renaissance 1933 traducción en español 66 donde reúne cuatro perfiles biográficos de Sabonarola Castiglioni Machiavelo y Ficchino y una investigación sobre Catalina de Medicis publicada en 1937 Rader de hecho se animó a escribir esos perfiles después de haber traducido al inglés la clásica biografía de Machiavelo de Giuseppe Pressolini de la cual en la biblioteca de mi padre había como cuatro ejemplares Rader decidió trasladarse a México en 1942 y trasplantar aquí de algún modo su proyecto historiográfico que culminaría con las magnas biografías de Benito Juárez y su México y de Porfirio Díaz hacia el México moderno a los ojos de Rader había una cierta simetría ciertas correspondencias entre la excelencia arriesgada de las figuras del hernacimiento y las de los hombres fuertes de la historia y de la revolución de la historia mexicana y de la revolución en sus años de juventud Rader un hombre alegre y enamorado del teatro de Shakespeare y la vida musical de Nueva York había conocido a Salomón de la Selva y muy probablemente a Pedro Enrique Sureña en México se hizo amigo de un amigo de Salomón de la Selva Andrés Enestrosa el escritor oaxaqueño que le proporcionó datos precisos y preciosos sobre Juárez sobre Díaz sobre Oaxaca y ese México se haría luego muy amigos Rader daría a Andrés Enestrosa instrucciones y encargos para ocuparse de su cuerpo y de sus honras fúnebres luego de su premeditado suicidio en 1969 después de la muerte de su esposa Fanny que moriría por cierto un día 18 de julio la misma fecha en que falleció Benito Juárez el héroe que animó la vida de Rader en México Rader no podía soportar la vida sin Fanny yo de niño conocí a don Ralph alto amable educadísimo y a su gentil esposa a quienes visitamos con mi padre en alguna ocasión cuando éste fue a pedirle o a devolverles algún material para el boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la cual él era redactor una atmósfera de suavidad de douceur de vibro me viene a la memoria al evocar a Ralph Rader a esa douceur me saben los ensayos de Montaigne en aquella casa nuestra la cultura y la lectura del renacimiento estaba asociada a la historia de la revolución mexicana y también a la historia de América Latina la idea política de la defensa de las pequeñas repúblicas italianas era un modelo para aquellos intelectuales mexicanos como mi padre que veían en el enfrentamiento y absorción de México y de Hispanoamérica por los Estados Unidos y Europa algo similar al enfrentamiento de las pequeñas repúblicas con el sacro imperio románico germánico de Occidente el renacimiento entonces era un dato de la experiencia cotidiana yo lo asociaba a ese aseo vespertino de mi padre a quien le gustaba cambiarse y ponerse cómodo para leer después de llegar cansado del trabajo como lo hacía Maquiavelo al llegar a su morada para ponerse a leer a Tito Livio según cuenta Nicolo Maquiavelo en la famosa carta a su amigo Francesco Petori leía don Jesús a Maquiavelo pero también leía a Leo Strauss o a Claude Lefort y sabía que en cierto modo los leía a ellos en él y esa es una de las peceras prehistóricas de las cuales sale por el país de Montaigne dos retrospectivamente hicieron ciertas correspondencias entre los momentos fuertes de las épocas clásicas de Grecia y de Roma los ensayos de las épocas clásicas de Grecia y de Roma que abordan los ensayos de Montaigne y las épocas de las luchas religiosas las enfermedades como la peste la inestabilidad política y social de aquellas regiones de Francia con los años intensos por otra parte de la revolución mexicana y de la historia hispanoamericana que tanto le apasionaban a Redder y desde luego a mi padre desvelado por la ingeniería constitucional mexicana de 1824 1857 y 1917 había pues en la atmósfera de aquella casa de clase media más bien tranquila un cierto sentido de urgencia y de riesgo y aún de subversión por el hecho de interesarse en ciertas cuestiones distantes y menores en apariencia pero en verdad latentemente conflictivas que en 1968 harían crisis por el hecho de comprar libros y no coches a eso debe añadirse un dato el desierto velado ante el intelectualismo ambiente en aquella colonia de clase media donde él era conocido como un profesor liberal de izquierda que no ocultaba en aquellos años sus simpatías con la revolución cubana aunque en realidad él se había desilusionado del comunismo en su temprana juventud y el hecho de que él no trabajara de que trabajara él de que no solo trabajara él sino también mi madre su profesión era la de odontóloga dentista y de que en la casa hubiese libros y más libros y revistas y se recibiesen esporádicamente visitas de extranjeros así a que fuésemos vistos entonces como diferentes una familia rara donde se hablaba de Maquiavelo y de Sabonarola como de tíos o de figuras familiares el otro lado por donde viene la obra de Vigel de Montaigne se desliza en mi vida mis días y noches y tiene que ver con la literatura mexicana y la literatura francesa del siglo XX pertenezco a las generaciones que aprendieron a deleterar sus sílabas a través de las obras de Alfonso Reyes Jorge Javier Villurrutia Octavio Paz y Jorge Cuesta Alfonso Reyes pero sobre todo Alfonso Reyes estos sensores cuyas telas de juicio se transformaron para mí en hábitos en segundas naturalezas habían sido educados a su vez en la casa de la literatura francesa representada por la Nouvelle Revue Francaise y por la editorial Garimar y en ese contexto pues es curioso es una buena coincidencia que Gustavo Guerrero haya estado por aquí porque él trabaja en Garimar sobra decir hasta qué punto el disolvente y paradójicamente neutral André Gide se apoyó en las disolvencias disoluciones desilusiones paseos y disidencias desde las cuales escriben los ensayos de Montaigne que habría de decir desde otro ángulo que uno de los padres de la nueva literatura o uno de sus abuelos es precisamente Miguel de Montaigne y todo eso era sin embargo preludios actos propiciatorios premoniciones que ahora me doy cuenta me iban preparando para el encuentro con Montaigne y ese encuentro lo puedo situar hacia 1978 recuerdo que estaba alojado en un hotel de Guadalajara donde había ido a hacer una lectura y que como más habitual había cargado la maleta de libros que eran de más me había llevado el tomo 3 de los ensayos en la edición amarilla creo que es la de Iberia en traducción de Juan G. Luazes pues de hecho desde hacía tiempo quería hincarle bien el diente a ese escritor francés del cual me había encontrado ya muchas referencias digamos que empecé a leer por casualidad el último de los ensayos de 3 comercios pero me fui deslizando por su exposición sin darme cuenta bien a bien que estaba leyendo pero con una sensación intensa acuciante de que eso que leía sobre el pensamiento y el autoconocimiento no estaba afuera allá fuera de mí sino que eso que estaba leyendo en ese momento estaba sucediendo me a mí y que Montaigne pensaba por mí cosa bastante inquietante citas prefiero pensar en mi alma que amuebrarla o no hay más tarea más débil ni más fuerte que la de alimentar los propios pensamientos según el alma de la que se trate los más grandes hacen de ellos su ocupación cuibus vivere est cogitare para quienes vivir es pensar cicerón tusculanas 38 o soy muy capaz de hacer y conservar amistades raras y exquisitas o hemos de dirigir y detener nuestros deseos en las cosas más fáciles y cercanas hasta ahí las citas sentí que se me caía una venda de los ojos como si me hubiesen operado de cataratas y que de pronto podía ver cara a cara a un hombre nacido y muerto muchísimos santos años que yo muchísimos años antes que yo y que ese hombre era más que mi amigo estaba en mí estaba en mí y lo pensaría años después alguien parecido a ese maestro interior del que habla San Agustín a partir de ese momento empecé a necesitar a Montaigne el libro por el país de Montaigne parecería un lujo espiritual un adorno y si en cierto modo lo es pero fue compuesto como un artículo necesario urgente como el que amasa su propio pan para alimentarse pues no soporta otro alimento este no es un libro ornamental digo sino un libro armado a lo largo de los años para tratarme de curar de las necesidades personales familiares de las contaminaciones tribales académicas a leer a Montaigne leo detrás de Alfonso Reyes de Javier Villurutia de Octavio Paz y de Jorge Cuesta por el país montaigne está dedicado a Jean Meyer y a Louis Panavier dos enamorados de México y de la douce France de la cultura mediterránea y mundial Louis es el autor de Jorge Cuesta itinerario de una disidencia Jorge Cuesta 1932 3 1942 una obra que edité y traduje para el fondo en 83 edité el libro y citada por Elena Poniatowska ahora en su dos veces única edité el libro original de Panavier y esto quiere decir que el libro constaba de seis gruesas carpetas ingobernables que alejaban un manuscrito el manuscrito de una tesis de estado con la cual se había doctorado Panavier en la Universidad de Perpiñán después de haber estudiado durante muchos años la obra la persona la época de Jorge Cuesta Porte Petit Panavier estuvo varias veces en México fue director de la Alianza Francesa y de Lifal más tarde estuvo en Lima y fue por cierto amigo de José María Arguedas se hizo amigo aquí de Natalia Cuesta Porte Petit de muchos mexicanos y de Álvaro Mutis un lector de Montaigne y de la historia francesa de la época del renacimiento Panavier estaba más bien empapado de las obras de Gastón Bachelard y de Paul Valery y me hizo ver al trasluz que ellos también eran lectores del Señor de la Montaña como lo fue Cuesta de ellos de Michel de Gastón de Paul recuerdo con nitidez la mañana de un lunes en que García Terrés subdirector del fondo me llamó a la subdirección de la editorial instalada en la que había sido la casa de Arnaldo Orfila Reinal director de la editorial entre 1948 y 1967 me presentó a Carlos Montemayor y a Jean Meyer el primero iba vestido con elegancia estilo ancien régime traje corbata chaleco leontina lentes mancuernas tirantes zapatos flor shame calcetines a cuadros un estilo notarial inspirado en Harold Acton Salvador Novo o Blumen Bolifaz Nuño en cambio el segundo iba con pantalones de mezclilla impecable camisa de manta de cuello recortado pies descalzos enfundados en finos guaraches sandalias de tejido cuero pero sobre todo sobre todo irradiando buen humor y una elegancia impalpable pero real don Jaime me pidió dos cosas después de presentarme después de presentarme a este par de amigos a la par tan distintos y tan complementarios al menos así me pareció a mí en ese momento uno que preparara un informe del manuscrito sobre Jorge Cuesta de Panaviel y que considerara eventualmente que partes podrían desprenderse de la obra sin afectar su unidad orgánica adelantándose así a mi informe a mi parecer con una suficiencia como quien anticipa lo que yo iba ya a expresar y finalmente si estaba yo interesado en traducir la obra y en ser su editor dije que sí a lo primero y que pensaría a lo siguiente acepté finalmente pocos años después se publicó el libro de Panaviel sobre Cuesta traducido y editado por mí el libro de Panaviel marcó un giro en la consideración crítica de la dimensión de Jorge Cuesta en el pensamiento mexicano e hispanoamericano pero esa traducción fue para mí todavía mucho más importante me cambió la vida aparte de que me compré con el dinero que me dieron por ella un safari que nos duró un coche Volkswagen que me duró como 20 años me cambió la vida me regaló a un amigo y a un maestro entrañables que llegaría a considerar como un hermano mayor y a quien visité varias veces muchas veces en Permignan durante y después de la traducción y quien encauzó mis lecturas y en particular la de Montaigne con perspectivas históricas precisas y observaciones críticas que ni siquiera me imaginaba resultó que Louis Panaviel era un lector bastante calificado de Michel de Montaigne y supo abrirme los ojos sobre la dimensión política ética y aún jurídica de Michel de Montaigne el reconocimiento que me dieron de caballero de la orden de las artes y de las letras solo lo acepté o lo acepté leyendo un ensayo sobre la experiencia de Montaigne y se lo debo a Panaviel como tantas cosas la presencia y cercanía de Panaviel entonces fue para mí esencial en mis aproximaciones libres a Montaigne él me dio clase de su historia geografía pero sobre todo me enseñó lo que era la amistad la ética de la amistad al morir Panaviel me dije a mí mismo con una lágrima y un nudo en la garganta repitiendo la frase de Montaigne al llorar a su amigo Etienne de la Boesie Paz que se te loí Paz que se te loí Panaviel me llevó a Montaigne a la puerta de la casa y no sólo me marcó con la devoción por Jorge Cuesta a quien veo como una figura indisociable desde México de la de Montaigne sino que me llamó la atención sobre lo que Paul Valéry llamaría la política del espíritu una idea civil de la inteligencia a la que he intentado ser fiel al no darme a ningún partido político al buscar una palabra no subsidiada no preparada o protegida por ninguna beca ni adscrita a ningún discurso asalariado al morir Panaviel sentí y supe que me había dejado que no me había dejado la intemperie y que me había dejado encargado con otro lector de Montaigne y amigo suyo hasta la hermandad Jean-Meier Barth estandarte de la política de altura de la política del espíritu siento que Panaviel como digo me dejó encargado con Jean-Meier y lo hizo no sin antes haberme paseado con la amistad pormenorizada por las regiones castillos mansardas bosques de la Cataluña francesa sus castillos viñedos ciudades bibliotecas jardines en el intermedio tuve la fortuna de ir a conocer la ciudad de Burdeos la región de la Bordoña Sarla la ciudad donde vivió Etienne de la Huesie la torre misma de Montaigne y esa fortuna se debió a una buena única coincidencia y las coincidencias siempre son únicas o al menos funcionan como catalizadores de las circunstancias el 11 de abril de 1975 me casé con una hija de Francia Marie Boisonel Estras sus padres vinieron a México y yo les pedí que trajeran de regalo de bodas una botella de vino blanco de Sauterne una botella de Chateau d'Iquem o Iquem que no lo sabía yo entonces es el nombre de la familia de Montaigne antes de que el padre adquiriera el castillo el apellido Michel Iquem de Montaigne yo sabía por una novela galante del romántico Alfred de Musée que se trataba de un vino divino lo era lo podía ser lo es entre 460 y 520 dólares la botella del más nuevo en México ese vino de Sauterne puede costar más de 20 mil pesos Michel Iquem de Montaigne dio la casualidad de que uno de los hermanos de Marie Alain Boisonel trabajara como monitor o maestro de equitación en un pequeño pueblo San Serrán Soril cerca de Burdeos cerca de Sarla y muy cerca de Yvelin como se llama hasta hace poco se llamaba hasta hace poco el pueblo que ahora se llama Montaigne y gracias a esa feliz circunstancia tuve la oportunidad de ir de visita por lo menos en 3 o 4 ocasiones a la famosa torre y de recorrer con pausa minucia detenimiento los alrededores incluida la hermosa ciudad de Bordeaux Burdeos donde instituyó vivió y se desempeñó como juez Michel de Montaigne pero vuelvo al amigo con quien me dejó encargado Panabier antes de ser traducido como se decía en inglés antiguo al otro mundo vuelvo a Jean Meyer el historiador hijo de un historiador del mismo nombre quien fuera condisípulo de Marc Bloch Ferdinand Brodel y de otros historiadores e intelectuales franceses de la escuela de los anales a quien les tocó vivir la primera y la segunda guerra mundial sobre su padre Jean ha escrito un hermoso libro que se publicará en español me imagino Le Livre de Mon Père donde rescata el diario los papeles y memorias de su padre y de su familia nativa de Alsacia pero sobre todo la historia de Europa y de la inteligencia europea de finales del 19 y principios del 20 Meyer había fundado con Panabier y su otro amigo Jean-Marie le creció un centro de turmexiquén en Perpignan que llegó a publicar un boletín en el que yo mismo llegué a publicar a mi vez unas notas sobre el estado y literatura en México del siglo XIX desde luego me hice amigo de Villers sus lecciones montañescas fueron a partir de diciembre de 1995 fecha en que murió Luis de un ataque al corazón mientras corría a la vera de un río indisociables de la de este pero sus lecciones fueron de otro orden al igual que Montaigne Meyer se planta ante la historia como un médico que debe diagnosticar unas enfermedades invisibles a través de sus manifestaciones más evidentes en la historia como son las guerras los cambios civilizatorios las mudanzas Meyer lee a Montaigne como quien se despierta a medianoche y mira el reloj para saber cuánto falta para que amanezca o para que termine la lluvia aunque de algún modo su propio cuerpo se lo esté diciendo gracias a yo también he tenido la suerte de poder armar y afinar mejor el rompecabezas historiográfico y cultural que envuelva a Montaigne desde la reforma radical del protestantismo como diría Williams el autor traducido por Antonio de la Torre hasta la guerra de 30 años estudiada por Jeffrey Parker el imperio de Carlos V y que de algún modo recorren y recurren en la obra de Montaigne aprender a leer en la obra de Montaigne un reloj que sabe dar la hora de lo que acaba de pasar o pasará en el planeta a partir de ciertas pequeñas observaciones que él hizo en su momento es una lección de sabiduría y de juicio que me ha dado Meyer cuya afición por la lectura de Montaigne heredó por cierto del autor de sus días junto con tantas otras cosas y yo diría que de la misma manera que Saúl Yurkiewicz leía la Biblia antes de dormir creo que algunos leemos una página de Montaigne antes de irnos a acostar cierto las circunstancias aquí que aquí refiero no tienen que ver tanto con Michelle de Montaigne sino con Castañón que apenas comparte con el francés la Ñ de su apellido una de las observaciones que yo haría sobre el modo de proceder de Montaigne tiene que ver con la forma con la sintaxis mental de los ensayos que es parecida a la de la enredadera conocida como Hiedra el ensayo en Montaigne no se yergue ni se tiende como una línea recta como una torre que se va elevando a fuerza de acumulaciones y reiteraciones cíclicas estalla se propaga por distintos brotes crece como un pólipo o un rizoma se abre como una enredadera o fluye como un delta y esa es una de las sensaciones que tuve y tengo sobre la andadura de este pensamiento de este pensar sentir pensar sentir liberal que se enrosca como un caduceo o un bastón en el que se enredan dos o más serpientes discursivas una prosa como la tupida de circunvoluciones de Thomas de Quincy tan admirado por Borges alrededor de un solo tronco y ya se sabe que el caduceo es el símbolo de Hermes el dios del comercio y el de la comunicación el de la conferencia el de la conversación pero también el dios de la medicina y en consecuencia de la sabiduría y yo diría que una de las impresiones más fuertes es ver un caduceo es decir a dos serpientes enredándose en vivo y no nada más en retrato debo decir que Montaigne ha sido también para mí un remedio contra los raptos visionarios las profecías gnósticas los trapecios alumbrados de los que fui y sigo siendo un poco preso en mis arrogantes años juveniles podría decirse que Montaigne es una suerte una suerte de antiparacelso y desde luego un antifausto un antialquimista no por militancia sino por indiferencia un anti iluso sin dejar de ser nunca alguien dispuesto a quedar cautivo por un paisaje por una flor o un trozo de música como lo dice cuando dice que quiere morir con música si divido las historias de la filosofía en dos las que lo mencionan y las que no lo mencionan también sé separar las historias de la literatura en dos las que le pueden reservar un lugar y las que no las historias de la filosofía que no lo mencionan tienen en cierto modo razón Montaigne no es un filósofo sistemático ni menos un pensador duro es más bien un sabio como Confucio o Chuang Su las historias de la literatura que no lo mencionan pues ni siquiera vale la pena mencionarlas Montaigne es más bien como digo un hombre sabio un hombre que no busca ser un modelo sino hacer un espacio dentro de sí mismo para que se dé o pueda seguir lo ejemplar el ejemplo y Montaigne no solo es alguien que sabe sino que enseña a saber cómo saber así pues es un ejemplo hecho de ejemplos los ensayos no son un libro ornamental dice Ernst Jünger 1895 1998 en un apunte de su diario del 19 de agosto de 87 escrito a los 92 años hoy ha llegado un Montaigne en 8 volúmenes que había encargado a un anticuario la edición no ha sido barata pero ahora tengo medicina para un año en la mesilla medicina para un año dice Jünger a una farmacia se parece la librería Honoré Champion en París que antes estaba en el Quémalaqué y que ahora se encuentra en la Rue Racine y que aloja a la editorial del mismo nombre especializada en la publicación de textos medievales y renacentistas en francés en latín en italiano y en español la librería es un paraíso para el bibliófrio en general y para el montañista en particular ahí compré los números que me faltaban del boletón de la Société Internacional de Samy de Montaigne y entre muchos otros títulos imprescindibles la Concordance de LIC que desmenuza palabra por palabra los ensayos de Montaigne y que sitúa con precisión donde se encuentran las palabras y pasajes de donde se encuentran las palabras en los pasajes de los ensayos por ejemplo la voz de Edo Pulgar Mano dice y precisa el libro el nombre del ensayo el parágrafo etcétera este tratamiento de un autor es excepcional y hasta hace poco estaba reservado a los estudios bíblicos y a los escritos de algunos padres de la iglesia o de algunos autores clásicos el que tiene los ensayos de Montaigne y la Concordance de LIC pues ya es un médico y tiene medicina para toda la vida y la posibilidad de un diagnóstico casi universal a domicilio puede intentar curarse a sí mismo con cierta seguridad antes de ser traducido al otro mundo o sea antes de morir y como me parece siempre un poco deshonroso que honremos a un autor y no le demos la palabra yo me voy a permitir darle la palabra a Montaigne en la traducción que hice de el ensayo entre los pulgares de Montaigne y los dedos y los dedos de Dalí y traduzco el ensayo de los pulgares del libro segundo del capítulo 26 que creo que tiene cierta actualidad porque los gestos siempre tienen actualidad ya verán entonces dice Michelle de Montaigne Tácito cuenta que entre ciertos reyes bárbaros se acostumbraba para sellar un pacto juntar tan estrechamente las manos derechas una con la otra y entrelazar luego los pulgares hasta que de tanto apretar la sangre estuviese a punto de salir por las yemas que serían punzándolas levemente y luego se chupaban la sangre uno del otro los médicos dicen que los pulgares son los dedos maestros de la mano y que su etimología viene de polere pollere que significa tener excelencia por encima de los otros los griegos los llamaban artijeroi como quien dice otra mano y parece que en ocasiones los latinos lo toman así en el sentido de mano entera pero ni las palabras lascivas ni las solicitaciones de un pulgar que acaricia la deciden de erguirse en roma era signo de favoritismo dejarse apretar y besar los pulgares aplaudirán tu juego bajando los dos pulgares dice horacio en sus epístolas uno dieciocho fator utro que tu laudavit polichiludum y de haber caído del favor alzarlos y ponerlos hacia afuera cuando la chusma alza los pulgares hay que dar muerte para congraciarse con ella converso poliche vulgi olivet oxidum populariter los romanos dispensaban de ir a la guerra a quienes tenían alguna herida o defecto del pulgar como si por esa causa no fuesen capaces de empuñar las armas con suficiente firmeza augusto confiscó los bienes de un caballero romano que tuvo la maliciosa ocurrencia de amputar los dedos de dos jóvenes hijos suyos para evadir la ley que los obligaba a tomar las arbas y antes que él el senado en tiempos de la guerra itálica había condenado a un tal Cayo Batenio a prisión perpetua y le había confiscado todos sus bienes por haberse cortado a drede el pulgar de la mano izquierda para exentarse de ese viaje alguien cuyo nombre no recuerdo ahora luego de haber ganado una batalla naval hizo cortar los pulgares de las dos manos a sus enemigos vencidos para quitarles así cualquier medio de combatir y de empuñar los remos los atenienses se los hicieron cortar a los ejinetas para arrebatarles así la ventaja en el arte de navegar en la sedemonia los maestros de escuela castigaban a los niños mordiéndoles los dedos pulgares hasta ahí Montaigne y para concluir este ensayo contrasta los pulgares de Montaigne con los pulgares que pintó Dalí porque hay una edición muy hermosa que está en el fondo reservado de la biblioteca Samuel Ramos de los ensayos de Montaigne ilustrados por Salvador Dalí y aquí hay una imagen de Dalí y muchas gracias y preguntas antes de que se se esfume este clima de viaje maravilloso por los libros que nos ha por los recuerdos por parientes y amigos que ha hecho Adolfo quería yo recapacitar sobre cómo la academia nos ha borrado estos viajes que fue un poco la sensación que tuve al leer el libro de Adolfo también que es como una enredadera que no es algo lineal es algo que va viajando y recorriendo la historia de los libros la historia de la composición de los libros la historia de la composición de nuestra respectiva experiencia de nuestros viajes intelectuales es precioso te agradezco muchísimo esta vocación que empieza con el propio padre que sigue con los amigos porque es absolutamente montañana creo que no hay mejor forma de homenajear a Montaigne que hacer este recorrido y comentar que ayer Rafael Rojas dijo que esta renovación de la historia de las ideas que es la historia intelectual arranca de una relectura de Maquiavelo es decir que lo que estaba haciendo tu padre Jesús es un poco la relectura de Maquiavelo que no pasa solo por el príncipe sino por la recuperación de otras obras fundamentales de Maquiavelo y que es la recuperación del republicanismo que incidió en una relectura desde América del republicanismo y una relectura del republicanismo norteamericano esa fue parte de la conferencia de ayer y me conmueve ver que este recorrido que estaba haciendo tu padre vinculando la idea a Maquiavelo con el pensamiento político mexicano es lo que hicieron muchos especialistas es el mismo recorrido por cierto Montaigne cita Maquiavelo lo toca y hablando de Maquiavelo desde una perspectiva un poco heterodoxa el título más conocido de Nicolo Maquiavelo es el príncipe que está dedicado a Fernando el Católico y yo tengo la tentación de escribir alguna vez un ensayo que se llame La princesa porque en realidad la verdadera reina astuta política fue Isabel la Católica y no Fernando el Católico que era un ser enormemente candoroso y la realmente clarividente vamos a llamarla así era Isabel la Católica y entonces yo creo que el ensayo de Nicolo Maquiavelo ganaría mucho si lo vemos desde esta perspectiva de que no es el príncipe sino es la princesa pero esa ya es una travesura castañónica digamos y hay otra travesura que es un mal chiste que dice que los malos políticos leen el principito de Nicolás Maquiavelito bueno muy mal chiste por hacer malos políticos no no recito la tentación de decirles a ustedes que uno de los lectores mexicanos y traductores del principito del principito fue Luis Villoro que Luis Villoro tradujo el principito al año siguiente de que se había publicado y publicó esa traducción en suplemento de la cultura en México y yo creo que es mucho antes de que naciera Juan y yo creo que esa lectura del principito de Luis Villoro es una lectura que nos puede dar una imagen muy interesante de lo que sería la política de Luis Villoro después pero eso ya es digamos parte de otra mesa aunque de alguna manera pues cayó en esta yo me quiero regresar al tema de la de la historia de las ideas y a subrayar algo que es muy interesante y que a mí me bueno me hace detenerme Montaigne va a Roma ese viaje famoso a lograr o a obtener que el Papa le dé la el visto bueno la sanción de la iglesia para que su libro sea un libro autorizado por la iglesia pero apenas muere ese Papa el siguiente Papa pone al libro de Montaigne en el índice de los libros prohibidos y como los españoles eran muy católicos realmente lo eran Montaigne pudo ser leído por Quevedo pudo ser leído por Cisneros no el cardenal sino el otro llegó de Cisneros pero inmediatamente y por algunos erasmistas pero inmediatamente después la lectura de Montaigne se vuelve un pecado se vuelve algo prohibido y de hecho Montaigne está ausente de la conversación hispanoamericana desde finales del siglo diecisiete no dieciséis hasta bien entrado el siglo diecinueve y entonces Montaigne llega a la sabia de la cultura a través de los ingleses los franceses y los alemanes y la primera traducción que se hace es la de Constantino Román porque la primera de Cisneros es fragmentaria y la práctica de Montaigne de alguna manera está más bien asociada a la práctica de Montaigne en clave inglesa y en clave alemana porque como sabemos el pensamiento por un lado y por el otro en esas tradiciones se construye mucho a partir digamos de la reconstrucción y disolvencia que practica Montaigne sobre los saberes adquiridos y también ese es otro tema interesante como yo diría que Montaigne es una especie de agente de la deconstrucción y que esos agentes de la deconstrucción en cierto modo están condenados a la larga a desaparecer porque lo que lo que hacen es precisamente hacer espacio para que aparezca lo otro y bueno y lo último de Montaigne que también me parece muy estremecedor importante y real y que bueno que Rafael lo vio cuando toca ese tema bueno tocó el pensamiento hispanamericano es que en Europa Europa es muy está muy es muy ensimismada Europa está metida en sí misma a Carlos V no le interesaba América a Carlos V le interesaba el oro que venía de América le interesaba la guerra contra el turco pero lo de las indias no le decía mucho y la prueba es que mandó todas las riquezas de México a su tía Margarita y por eso el penacho de Moctezuma está en Viena y dentro de esa Europa ensimismada que sólo estaba atenta a su propio ombligo y a sus comezones en su barriga intestina en sus guerras internas Montaigne es el único el único en todo su siglo que se da cuenta de que apareció América y que América es algo que va a cambiar Europa y que a partir de ese descubrimiento la relación de Europa consigo misma tiene que pasar por una reconsideración de las costumbres de los usos de las leyes de las normas como pueden ser todas aquellas que tienen que ver con la tortura en ese sentido diría que uno de los derroteros de Montaigne en relación con la ética está en el descubrimiento del relativismo de la ley a partir del descubrimiento de América y bueno él es el único el primero después habrá otros pero bueno el primero en su época que se da cuenta de que América era otra cosa y que esa otra cosa iba a cambiar Europa nada más y nada menos América es otra pero estamos en este mismo clima bueno sobre el tema de la ética de la amistad Montaigne no pudo tener hijos varones y finalmente tuvo una hija y una esposa con las que no se llevó muy bien pero tuvo la fortuna de tener lo que él llamó una hija de alianza una fille de alianza a la cual habría que dedicarle un coloquio porque es gracias a esta señora que iluminó los últimos años de Miguel de Montaigne y que además fue aceptada por Leonor la mamá y por la esposa por Antoinette perdón la mamá y por Leonor la esposa que la obra de Montaigne va a él se ocupó bastante de que sobreviviera pero ella cuidó que las ediciones salieran digamos sin erratas y ella es la autora de que se pueda publicar la edición de Burdeos y finalmente una edición estable que auspicia Rigelier pero volviendo al tema de la amistad creo que hay una cosa importante dicha aquí en la universidad que es lo siguiente los la especie humana digamos se reproduce y tiene una una filiación tiene hijos y tiende a pensar que lo más valioso son los hijos pero para la antigüedad clásica lo más valioso no eran los hijos quizás sino eran los amigos y en ese contexto los amigos en el ámbito del saber son los discípulos son aquellos que captan leen conviven abrevan en aquello que es lo mismo entonces cuando muere un maestro la viuda en la antigüedad clásica era de alguna manera adoptada por los discípulos porque era como de la propia familia yo creo que esta idea de la amistad tiene mucho que ver con una un tema que es poco difícil que es difícil formalizar y peligroso que tiene que ver con la simpatía el compadrazgo y todas el afecto y todas estas organizaciones o constelaciones que no pueden ser digamos palomeadas en forma de una estructura digamos calificadora rígida sino que tienen que ver con otro con otro proceso y en ese contexto creo que es muy importante la reconstrucción de las escuelas del pensamiento y creo que si tratamos de hacer una historia del pensamiento en hispanoamérica vamos a ver que esa historia del pensamiento en hispanoamérica se va a definir en función de familias de grupos cortos de constelaciones grupo corto como diría Pedro Enrique Sureña familias ateneos revistas congregaciones y no tanto en función de familias en el sentido consanguíneo sino más bien familias en un sentido intelectual y creo que el estar en este espacio de este coloquio es precisamente un poco una nostalgia o premonición de esa ausencia de una familia intelectual que Liliana es muy generosa en promover muchísimas gracias no sé si quieran hacer alguna pregunta no sé si tengamos tiempo ya yo soy muy mala moderadora ¿cuántas horas de reflexión cuántas horas caben en la lectura de un ensayo y por ejemplo me da mucha pena por ejemplo que este libro por el país de Montaigne el asunto es que este libro de ustedes por el país de Montaigne originalmente se había incluido como epílogo de la selección de ensayos que hizo Arreola para la biblioteca del estudiante universitario y pues es una lástima que ya no se consigue esa edición y de hecho no sé si estarán por ahí embodegados los libros y curiosamente a propósito de su actividad como gastrónomo creo que hay un texto también sobre el jabalí al euro en el que habla de la degustación Sí bueno ese ensayo del jabalí al euro podría haber estado digamos metido acá porque tiene que ver con el tránsito del renacimiento al presente pero qué bueno que toca la edición de nuestros clásicos porque eso me lleva a una anécdota que tiene que ver también con este libro nuestros clásicos publicó una edición de los ensayos de Montaigne con un epílogo cronología de Juan José Arreola y yo estuve cerca de Juan José Arreola y de hecho creo que otro de los maestros que están metidos un poco aquí es Juan José Arreola y convencí a Juan José Arreola de que la traducción que estaba en nuestros clásicos en aquella edición que tenía como dibujos geométricos o gráficos se cambiara la traducción por la traducción digamos normal regular de Constantino Román y Salamero porque le demostré a Arreola que la traducción aquella digamos de los años 60 50 era una traducción espúria que era una traducción que había sido manoseada a partir de la traducción del huases y que estaba llena de despropósitos y de incongruencias entonces él aceptó cambiar las tripas de su propia selección o sea que la nueva es mejor que la antigua no siempre es así pero en ese caso sí con una condición con la condición de que mi librito en una de sus primeras ediciones de por el país de Montaigne fuera como epílogo de esa de esa edición y pues así se publicó creo que el libro ha tenido cierto éxito y más bien pensaría yo que está agotado como también está agotada las el ensayo mío el ensayo de la experiencia que se publicó en la serie de los pequeños clásicos que están miles de ejemplares de todos los demás pero ese en particular constame que está agotado y aquí una pequeña digresión en relación con Arreola y con otro tema Arreola y Roland Barthes Arreola en esa edición de Montaigne lo que hace es una especie de prólogo que es en realidad una cronología soberbia cronología y creo que toco el tema de Roland Barthes porque uno de los ensayos y libros que más me gusta de Roland Barthes es precisamente el Michelet Paglumem y de ese libro de Barthes lo mejor de ese ensayo es la cronología la cronología como una obra de arte que creo que es un terreno poco explorado Abel Herrera Maestro Castañón fue una delicia escucharlo y yo creo que eso es el gran apremio de Montaigne yo lo conocí por la doctora y conocí esta intimidad estos rasgos que dan cuenta de una buena fe que es lo que se ha perdido se ha perdido en muchos ámbitos en este país se ha perdido la buena fe y Montaigne nos la trae de regreso yo quisiera que usted nos hablara un poquito de esta edición creo que es una edición argentina donde usted hace el prólogo a la traducción de Ezequiel Martín Cestrada de algunos ensayos de Montaigne en particular de la educación de los padres a los hijos yo les digo mucho a mis alumnos que lo lean porque a veces ellos suelen recurrir a Gaby Vargas Jordi Rosado para resolver sus cuitas y qué mejor que un clásico como Montaigne que habla de esas cuitas de esas relaciones que le afligen a los adolescentes como el amor como esta relación con el padre eso por un lado y por otro lado hablando de la amistad esta duda o leyenda digámoslo así del discurso sobre la servidumbre voluntaria de la vocía que justamente se dice que pudo haber sido un ensayo más de los ensayos de Montaigne y que sin embargo Montaigne como que se arrepiente y mejor publica estos versos estas odas a su amigo qué nos puede decir de eso bueno en última instancia las dos preguntas están relacionadas sería muy largo entrar en eso pero puntualmente la Ezequiel Martínez Estrada hizo una antología para nuestros clásicos de Jackson me parece con un largo prólogo sobre Montaigne Ezequiel es justamente uno de los grandes lectores de Montaigne en América y creo que parte del proyecto de Martínez Estrada cabría digamos leerlo a la luz de Montaigne eso es un tema yo en la edición que no es argentina es española creo que por el fondo de cultura y por la editorial 27 letras de la educación de los hijos puse ese ensayo mencioné se mencionó lo de Ezequiel y escribí el mío yo creo que Montaigne no fue un buen padre porque para empezar no tuvo hijos pero si fue un buen padre en el sentido de que fue un buen maestro a Montaigne lo destetaron en parte con leche de cabra y en parte con leche de su madre y de nodriza pero eso me lleva a un tema que es un excurso y perdón que tome el micrófono un poquito más pero ya es la última la diferencia entre la buena leche y la mala leche en Francia Alfonso D. cuenta que había en el siglo XIX unas casas de nodrizas donde las señoras de sociedad iban a buscar el seno de alquiler para que sus hijos fueran amamantados con la leche de una señora de la misma región o sea o sea que si la señorita o señora era de la Bretaña pues iba a buscar a una nodriza bretona si era de la Provenza pues una nodriza provenzal y habla un poco de la prosperidad de estas nodrizas que van muy bien vestidas como premio a la buena crianza de esos hijos esta institución o este si esta institución no es una institución del siglo XIX sino es una institución que se remonta a la Edad Media y también tiene su correlato prehispánico que tiene que ver con la de los hermanos de leche aquellos que fueron criados bajo el mismo techo o que sorbieron la misma leche del mismo seno materno de la misma nodriza y eso establecía una especie de comunidad en el momento contemporáneo donde somos destetados por nodrizas artificiales y leche en polvo probablemente la buena leche o la mala leche la buena fe o la mala fe tenga unas raíces digamos tecnológicas provenimos de la probeta bueno por otro lado en relación con la con la con la buesí el libro detiene la buesí yo creo que montaigne lo que le quiso dar autonomía a su amigo para que él viviera su vida propia pero también porque el discurso de la buesí es un discurso absolutamente corrosivo revulsivo que disuelve todas las coartadas del poder por qué porque en el discurso de la servidura voluntaria etienne la buesí lo que va a decir es que los hombres son esclavos porque quieren ser esclavos eso lo dirá después Lyotard con mucha prosa francesa pero en definitiva los hombres somos esclavos porque queremos ser esclavos lo dice montaigne también en otros contextos de los ensayos pero la buesí lo dice con tal contundencia que ese libro se convirtió de alguna manera en la biblia en el evangelio de los anarquistas de todo el mundo durante mucho tiempo no me dejará mentir la historia o el fantasma de don gregorio y creo que ese libro es un libro que ha sido muy digamos refractado es decir hay muchos hay muchos textos que se han escrito explícitamente para contradecir a la buesí cuando todo el mundo sabe que eso es y eso de la buesí yo aquí en el libro lo toco tiene que ver con una institución francesa gastronómica para cerrar con eso que es la de el engordar al ganso a fuerza y después el ganso para que se le haga el hígado se desarrolle su hígado y después el ganso él solo va a pedir que se le dé más de eso que además lo va a llevar a la muerte en cierto modo la servidumbre voluntaria es algo que no es solo humano sino también es como diría como diría el propio Montaigne es animal y en ese contexto yo diría que las instituciones humanas o las la cultura humana es menos humana de lo que pensamos y pues ya lástima que no haya aquí un biólogo o un etólogo para que empezáramos a discutir pero creo que podríamos ir muy lejos y me regreso al tema de la buena leche y la mala leche una y se podría hacer una historia de la literatura un poquito intencionada de ver quiénes son los escritores que fueron amamantados con amor por su mamá y quiénes fueron los que fueron abamantados sin amor por una nodriza en una embajada gracias con los pulgares muchísimas gracias